Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Young y soy la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay y hoy vamos a tener una entrevista muy, muy, muy interesante porque creo que es un tema que hace el sueño realidad de muchos de nuestros oyentes. Pero primero les voy a dejar saber cómo conectarse con la Cámara de Comercio que será por medio del www.tampahispanicchamber.com o pueden ir al website y mandarme un mensajito. Yo siempre respondo con una llamada en menos de 24 horas. O pueden llamar a la oficina al 813-867-3550. Me acosté. Así que, sin más preámbulos, vamos a estar hablando hoy sobre mortgage funding. Un tema muy importante porque estoy segura que todo lo que hemos venido a este país siempre tenemos el sueño de tener nuestra propia propiedad. Así que esto va a ser en realidad como una clase para nosotros que nos va a estar dando uno de nuestros buenos miembros, Mario Hernández, que es el dueño de la compañía Pioneer Mortgage Funding. Así que, Mario, por favor, introdúcete y vamos al grano porque nos hallamos la hora de saber cómo podemos comprar nuestra casita. Muchísimas gracias, Mercedes. Un placer para mí estar aquí con ustedes y con la Cámara de Comercio y con los oyentes para poder educarlos en la compra de su propiedad. Para clarificar, yo soy un loan originator. Mi NMLS es el 825-975. Y se puede comunicar conmigo al 305-989-1560. También me puede encontrar en mi website que es applywithmario.com. So, la compañía Companion Mortgage Funding, somos brokers, que significa que tenemos un portafolio de más de 65 bancos dentro de nuestra compañía. O sea, lo que eso significa para mí es que cuando voy contigo, si no consigo el préstamo con uno, tú haces todo lo que puedes hacer para conseguirlo con otro, ¿verdad? Es correcto. O sea, tengo más acceso. Es correcto, pero hay unas opciones. Mi trabajo es analizar la aplicación completa, tus finanzas, crédito. Y cuando una vez que yo analice todo, es comparar los programas que tú eres elegible contra todos los bancos que ofrecen ese tipo de programa para buscarte no solamente el mejor programa, pero también negociarte el interés. Asegurarte que vayas a encoger el mejor interés disponible entre todos los bancos que ofrecen el programa disponible para ti. Ok. Entonces, tu papel con la compañía es de hacer el análisis de las, bueno, de las peticiones, de la aplicación que llega. Ok. Dime más o menos, dame una idea de los tres tipos, los número uno, por decir, los más conocidos o los más populares, de los tres tipos de préstamos que están disponibles. So, para casas primarias, están lo que es el préstamo de FHA. Ese es el más común en este momento porque ofrece los mejores intereses. También es el más flexible para poder prestar para los primeros compradores. Ok. Tenemos opciones para lo que es ayuda del depósito. So, pueden ayudarlo con el 3.5 de depósito para el inicial para la compra. Ok. Está también el convencional, veteranos y USDA. El USDA es en las áreas rurales donde le pueden dar la opción de financiar 100% de la propiedad, casi parecido a lo que es veterano. So, están esas cuatro opciones para lo que tenemos. Esas son las más comunes. Las comunes. Y dime de nuevo, no quiero interrumpirte, pero en realidad me parece que es muy importante que después de que terminemos oír las personas, que sean nuestros oyentes o los que vean este podcast, que tengan acceso. Dime, ¿cómo pueden localizarte? O número de teléfono, o email, o website. Comparte, por favor. Claro que sí. El número de la oficina es el 813-501-3079. También se puede comunicar con el website mío, que es applywithmario.com. Apply es A-P-L-I-Y. Y. With con W-I-T-H, mario.com. Mario.com. Y ese es don Mario Fernández. Entonces, vamos a seguir. Quiero seguir con otra pregunta. Una pregunta que yo sé que yo personalmente, cuando estaba buscando mis préstamos. ¿Hay programas de préstamo para dueños de negocios o personas que estén empleadas ellas mismas, que sean propietarios de sus compañías? ¿Hay algún programa o algo así? Sí. Bueno, como tú sabes, los dueños de negocios tenemos muchas expensas. Entonces, si vamos al banco y presentamos nuestros taxes, en base a lo que nosotros reportamos con las pérdidas de nuestros negocios, no vamos a poder calificar quizás para lo que uno quiera comprar. Entonces, tenemos programas que analizan las cuentas bancarias o un profit and loss, lo que es las pérdidas contra las ganancias del negocio, y ya eso lo podemos usar como ingresos para poder calificarlos y poder calificarles para un monto mucho mayor. O adquirir la casa, porque muchas veces si reportas 25 mil, 30 mil dólares, hoy en día como está el mercado, eso no te va a dar lo suficiente para poder comprar una propiedad. Vamos a tocar un poquito, un poquito ese punto, y te digo porque yo aprendí, como decimos en mi país, a punto de puño, patada y bofetada, que eso de estar buscando a una persona que te haga los impuestos y que te refleje un montón de pérdidas para pagar menos impuestos a la larga, como dueño de negocios, si quieres crecer tu negocio, si quieres comprar tu casita, eso en realidad no produce. No produce. Así que, ¿sabes lo que me gustaría que mencionaras un poquito? Te digo porque muchos de nosotros venimos aquí, y en realidad el tiempo de los impuestos es Navidad. Sí, sí. No sé. Es Navidad. Cuando vengan los taxis me voy a comprar una televisión de una Pandora 85. Sí, sí, o voy de vacaciones. O voy de vacaciones a Europa, o le mando a mi vieja para que le ponga el techo nuevo a la casa, allá en mi país. Pero vamos a hablar un poquito de eso, porque en realidad, bueno, a mí personalmente me parece que la honestidad es la mejor arma, pero vamos a hablar de cuáles son los daños que eso hace. Cuando tú como un bancario estás viendo unos documentos de una persona que siempre está en pérdida, ¿eso qué te dicen? ¿Qué es lo que en realidad tú ves? Bueno, el símbolo tiene que ver, inicialmente, una vez que ya uno analiza los taxes y los impuestos, no hay lo suficiente, automáticamente ya hay que ir afuera de la caja. ¿Qué significa? Tenemos que entonces analizar los ingresos que han entrado a través de las cuentas bancarias o también un profit and loss, o sea, lo que es los gastos operativos, porque muchas veces tú puedes poner una pérdida de un camión, puedes poner pérdidas de viajes, tú sabes, cosas que quizás no tengan que ver con lo que el banco necesita ver, porque uno tiene ahorros, uno puede ahorrar, por eso ya en base a eso ahí podemos analizarlo, y lo que los bancos han hecho, han tenido programas que pueden analizar las entradas que entran a la cuenta, y de ahí pueden quitarte un 25% como pérdida o un 50%, o si tu contador dice, bueno, esta persona, este negocio no requiere una oficina, no tienes gastos, tú sabes, adicionales, y los gastos en sí son de un 15%, un 20%, pues entonces ya el banco puede usar esa carta del contador que analiza todas tus finanzas para poder darte el préstamo en base a los ingresos que tuviste en la compañía, y puede ser lo mismo la compañía o personal, puede ser una persona que los camioneros son muy común, que le pagan como 1099, no tienen compañía, eso es un ingreso como un 1099 que ellos reciben, igual le pueden hacer, pueden calificar para este tipo de programas. Ok, sí, porque con un 1099 es algo tangible que puede verificar, en realidad, cuáles son tus ingresos, así que yo quiero que compartamos y vayamos en profundidad a cuáles son los factores claves que influyen para ponernos en posición para poder adquirir una casa. Número uno es el crédito, si uno quiere estar al tanto del crédito como lo manejas, chequeándolo una vez al año, pueden entrar al annualcreditreport.com, tienen derecho como consumidor, chequear el crédito una vez al año sin que le afecte a ninguno, sin costo ninguno, así puedes ver las cosas que te han reportado positivamente y también si hay algún error, alguna compañía que te está reportando incorrectamente o alguna cosa, lo más común son los medical bills, las cuentas médicas que te mandan para colecciones, bueno, muchas veces lo cubre el seguro o lo cubrió, no lo reportaron y te la pusieron en la colección. Sí, tienes mucha razón porque yo pasé por eso y tuve que mandar una carta para hacer lo que llaman en inglés un dispute o discutir, o sea, en realidad darle un reto de que eso se pagó y eso no es mío y fue así cuando fui a comprar la casa y decía que yo debía una cantidad de dinero y yo me preguntaba, pero si yo siempre he tenido seguro, esto cómo fue, lo primero que hice fue llamar al seguro, me verificaron que lo pagaron, cuándo lo pagaron, llamé al hospital del departamento de colecciones y seguramente, así mismo, ni siquiera llego a colección porque se lo pagaron al hospital y no se reportó, no se reportó. Otra que aprendí también y yo no sé si qué tendremos, qué tendré que hacer porque yo soy de las guerreras que me gusta mover la aguja. Con mi compañía, ahora con la pandemia, pagamos cuatro trucks, ¿verdad? Y en la casa pagamos, de los tres carros pagamos dos y eso me bajó a mí como 140 puntos, el haberlos pagado, ya terminado de cancelar completo. Fui al banco porque, imagínate, 140, me dijeron, no, no se preocupe, que a los tres meses sube. No entiendo. Es correcto, es porque eso es lo que te va a hacer, eso es un cambio que te bajó, pero es temporal. Siempre ya después del tiempo te va a subir de nuevo. Él, como todo el crédito, es algo muy tangible, que yo te puedo decir una cosa, pero salió otra cosa y te bajó completamente y no hizo lo que, lo que creíamos que hiciera. Y algo como, y un punto bien importante que trajiste es que también nosotros como broker tenemos en el sistema nosotros de crédito, podemos hacer análisis de las personas, o pagando, muchas personas me dicen, no, yo voy a pagar todas mis deudas. Bueno, no necesariamente pagando las deudas te va a ayudar a subir el crédito, porque ya después de cierto monto que tú le mandes a una tarjeta de crédito, ya no te va a subir más, da igual límite. Ahora es trabajar con las otras tarjetas para bajarlas a un punto que yo le puedo poner al escenario de las cantidades en cada tarjeta de crédito y me dice cuántos puntos te subes. Ok. Y eso en el proceso lo podemos hacer para subirlo en menos de una semana le podemos subir y en vez de esperar 30 días que se reporte el crédito, eso es algo que podemos ayudar para poder subirlo. Déjame hacerte una pregunta, ¿tú aconsejarías que una persona se sentara primero con un broker antes de sentarse con un corredor de bienes raíces a buscar casa? Definitivamente, no ponemos los caballos ante la carrera. Bueno, mucha gente anda corriendo por ahí, alrededor donde yo mismo su carreta y no hay caballo. No, yo te digo porque en realidad yo le hice lo contrario, pero yo terminé haciendo mi relación y haciendo todos los documentos y todo lo que tenía que hacer era en realidad con el broker. Sí, eso es lo primero, lo primero que tú quieres descubrir es si tú eres elegible, para cuánto tú eres elegible y también lo que tú puedes pagar, asegurarte que en lo que tú eres elegible está cómodo para ti, para tus finanzas que tú puedas pagar ese monto, no es el budget. Ya después de ahí, ya tú sabes, si te quieres ir un poquito más o si quieres bajar, no Mario, eso es mucho, vamos a bajar, pues entonces ya de ahí tú vas a buscar casas que estén bajo ese perfil que puedas pagar. Mario, en tu experiencia profesional, ¿qué porcentaje de mis ingresos tú aconsejarías que sería un lugar cómodo para vivir de mes a mes para invertir en mi casa? ¿Qué porcentaje de mis ingresos? O sea, de los ingresos de mi hogar, ¿verdad? En mi caso sería mi esposo y yo. Bueno, ¿de ahorros? ¿En ahorros? No, ¿qué porcentaje? Cuando busco una casa que busco, bueno, que vaya a gastar en esta casa un 25% de mis ingresos o un 50%. Idealmente tú quieres estar más o menos en los 30%. Ahora, el banco te aprueba hasta un 50% del ingreso bruto tuyo. Oh, ok. Ok, bueno saberlo. Te da un margen mucho más grande para poder calificar y comprar una casa de tus sueños. Sí, pero prefiero comprarla a 30% porque no quiero una casa bonita donde no tengo muebles y después me tienen que cortar la luz y tengo que pedirle agua al vecino. No quiero nada de eso. ¿Cuál es la diferencia entre un préstamo y una línea de crédito? Muy buena pregunta. La línea de crédito es como, funciona como una tarjeta de crédito. Ok. Y funciona también, ok, el préstamo, el mortgage es en 30 años y es un pago fijo, un interés fijo. La línea de crédito es como una tarjeta de crédito porque te pueden aprobar por 100,000 y tú puedes sacar 50, pagar 50, sacar de nuevo por los primeros 10 años, puedes sacar y poner, sacar y poner. Ok. Si está disponible. Sí, funciona como una tarjeta de crédito. Una vez que ya pasan los 10 años al décimo año, pues entonces ya se fija. Lo que tú le debes a esa línea de crédito, lo que se viene fijando por los próximos 20 años y entonces ahí ya tú vas pagando. Y normalmente en la línea de crédito tú pagas para atrás un por ciento del monto. La gaste 100,000, 100,000 dólares es el pago tuyo mínimo que tú lo vas a hacer a esa línea de crédito. Porque esa era la próxima pregunta que te iba a hacer porque si yo tengo una tarjeta platino que mi límite es 100,000 dólares ¿en qué me conviene a mí sacar? Pero ya veo. El interés de platino. Sí, exacto, el interés del platino. No, el fee que hay que pagar. No hay que pagar un fee para tener el privilegio de tener platino. O sea, mejor me quiero con cobre. Así que y con el mercado que estamos ahora más o menos ¿cómo están los rates en el mercado en préstamo para el comprador de su primera casa? Porque yo sé que hay diferencias de casas de inversiones, casas de playa. Así que si yo voy por primera vez y quiero comprar una casa ahora mismo ¿dónde está el mercado? Porque sé que ha cambiado mucho en los últimos ocho meses. Sí, y también esto depende de las noticias. Esta semana tuvimos unas noticias de lo que es los trabajos que vino mucho más grande de lo que esperaban y eso también nos afectó mucho. Hay muchas partes en la economía que nos afectan los intereses pero los intereses en el mercado ya están en los siete puede ser del 7.4 o 7.375 al 8.5 dependiendo en el tipo de programa dependiendo en el crédito de la persona el depósito que tú das y en el tipo de casa que estás comprando. No es lo mismo una casa que es sola a una propiedad que un condominio o un apartamento. El condominio siempre va a tener mucho más el mayor el depósito que tienes que dar sino un ingreso más alto. No sabía ¿y cuál es la diferencia entre un condominio y un apartamento? Yo siempre he querido preguntar eso porque es que la gente no sé si es que le ponen una pipa extra o las vigas las vigas están dos pulgadas separadas en vez de 16 simplemente es simplemente el nombre es un condominio apartment condominio la misma cosa la misma cosa tomato 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 ok estamos hoy estamos aprendiendo mucho hoy estamos aprendiendo mucho otra pregunta que te tengo con la porque hemos tenido una variación en los intereses de más de 3% en un año es correcto pero han bajado los precios de la casa para compensar la diferencia ¿cómo ustedes han manejado el mercado? Muy buena pregunta ahora como yo explico esto es dependiendo donde tú vives en la Florida por ejemplo si tú ves hemos tenido bueno nacionalmente han habido un incremento del 3.25 salió no solamente en intereses en las propiedades oh así que las propiedades también personas decían no yo voy a esperar porque van a bajar las propiedades no es eso porque la demanda la demanda hay no hay suficientes propiedades al menos en Florida no y en la Florida con la gente que están bajando de Michigan de Nueva York de California del norte comprando acá no va a bajar tampoco no se va a ver el fluyo que va a bajar las propiedades para como muchas personas esperan o sea que yo debo comprar ahora mismo una casa a pegar frío si la quiero más barata porque la gente está buscando el colorcito sabroso de Florida Dios mío o sea si le vamos a ver qué es lo que están siguiendo mi recomendación es que si tú estás listo ahora aprovecha y compra ahora porque el interés lo puedes refinanciar cuando ya sea el momento adecuado para poder refinanciarlo y bajar los intereses mira tienes toda la razón así que y esa era la próxima pregunta que te iba a hacer era de cuándo dónde ves el mercado qué más o menos de acuerdo a tu experiencia en qué dirección ves que está yendo el mercado y qué qué recomiendas por el próximo año no vamos a ver que los intereses vayan a bajar los intereses si bajan van a ser más o menos entre unos 3 5 años primero la economía el año que viene vienen las elecciones quizás que tenga alguna pequeña influencia en la parte de la política que se mejoren pero no vemos que estén bajando la reserva federal sigue subiendo la inflación también sigue ya tú sabes están tratando de controlarla que ese es uno de los motivos más importantes que están controlando y subiendo los intereses en este momento hay muchos factores que están que hay en este momento para poder moviendo los intereses ahora algo muy importante es que los bancos también están haciendo se están poniendo creativos para ayudar a las personas con los intereses por ejemplo hoy en día hay una estrategia que está el 321 o el 221 o el 10 que significa dependiendo de una ayuda que nosotros podemos negociar de los vendedores que también en la casa esa ayuda que ellos nos están dando podemos cogerle y ponerlo en un escrow account del banco y el banco usa ese dinero para bajarte los intereses tres puntos por el primer año el segundo año son dos puntos el tercer año un punto y entonces regresa a lo normal después del tercer año y esperando en Dios que quizás en tres años los intereses se vuelvan a refinanciar la casa o sea tú sabes que tú no puedes poner a dos latinos juntos porque nos ponemos creativas nos ponemos a bien creativas y yo te digo porque la gente me pregunta todo el tiempo por qué la población latina hispana ha crecido tanto y yo le digo porque nosotros somos progresistas no es para atrás ni para coger impulso así que vamos a mirar mira eso eso ha sido tremendo me alegro que viniste porque no sabía eso yo estaba viendo el 321 y yo digo ok ahora estamos contando adelante para atrás y atrás para adelante la propaganda yo pensaba que era para llamar la atención así que en realidad como tú dices tú puedes comprar una propiedad ahora porque una de las ventajas de todas las inversiones si nos encantan vernos bien la imagen comprar prendas comprar un vestido comprar un carro y ahora estaba viendo los estudios también que salieron que es más barato comprar un carro nuevo que un carro usado cuando yo pensé en el mundo que eso iba a ser así así que pero también a la vez que invertir es sacrificar para ahorrar para una casa pero sentarse con un broker para que veas tus finanzas para que veas tu score para que veas dónde están tus números con tu línea con tu crédito para decirte mira agarra y trabaja en esta tarjeta o haz esto o come menos pan o corta el arroz todo bueno viene con un sacrificio tenemos que sacrificarnos si hay ayudas del gobierno hay ayudas del down payment pero yo siempre digo esas ayudas como una espada de doble filo te van a dar por acá pero te quitan por acá FHA puedes coger un interés por ejemplo del 7.25 cuando la ayuda te la dan tienes un interés al 8.25 mira con el otro solo vas a pagar mensual en el interés sí o sea que no es ayuda sino un préstamo porque lo tengo que devolver lo vas a pagar para atrás de una exacto los préstamos está más ayuda que te lo perdonan en 7 años tú sabes eso todo depende en la persona en la necesidad de la persona yo siempre digo si tú puedes sacrificar por un año interno y tú puedes hacer un ahorro por lo menos sacar y ahorrar un 5% un 4 un 5% de lo que va en la casa ya tú vas a estar en un paso mucho más adelante que si tú esperas a tener cero tratar de comprar con cero porque ahora hay que negociar eso que pasa el con COVID que ahora cuando bajan los intereses igual lo que pasó con COVID que había una maná de personas tratando de comprar y estaban dando 25, 50, 75 por encima hasta 100,000 yo vi en Miami que estaban dando por arriba de la compra de la casa eso viene de nuevo cuando bajan los intereses de nuevo porque hay muchas personas esperando eso que pasa si tú no tienes el cash olvídate tú vas a estar en la misma posición que tú tuviste ahora el son que pasa si tú tienes el dinero o no tienes si no tienes el dinero tienes que entonces negociar con unos vendedores que te den un 6% para los gastos de cierre pero si él tiene dos ofertas más que no están dando no están pidiendo del gasto de cierre no te puedes enamorar de la casa tienes que seguir a la otra a la otra a la otra hasta que ya tú te das por vencido no vas a comprar tú sabes simplemente esfuérzate un poco también otra cosa es que puedes recibir regalos de familia o sea si tienes algún tío o tía hermano abuelo abuela ellos te tenían lo que te toca a ti cuando ellos se vayan bueno tú puedes hablar con ellos mira papi yo no necesito comprar una casa tú crees que me puede dar mi herencia más temprano si no espero no quiero que te muera porque no te voy a poder decir gracias dámelo ahora ellos te publicaron regalos la usas para la compra de la casa y eso se justifica ok y algo ya hablando de eso es que también tenemos programas para los extranjeros son inversionistas personas que viven en Panamá no menciono Venezuela porque estamos en una situación crítica con ellos y el país y lo que está pasando pero si eres de afuera del país tú puedes comprar una propiedad acá una segunda casa o una propiedad de inversión y es súper fácil más fácil de lo que piensan para poder adquirirla pero tienes que ser residente o ciudadano necesitas una visa puede ser una visa de turismo si ya tienes una compañía acá y este te va a requerir que tengas una cuenta de banco si claro hay muchos bancos que ayudan a los extranjeros Siri Bank es uno de ellos que también está porque es que Siri es mundial Siri es mundial PNC no 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 es PNC hay otro que es mundial porque Chase no es mundial no Chase tiene algunas sucursales en el extranjero pero no pero no es mundial yo sé que Siri es mundial porque yo todos los países que yo he viajado yo he visto un Siri y tenemos aquí es más parte de los partners que tenemos con la cámara de comercio Siri es uno de nuestros grandes partners y nos dan clases y sabes tenemos un website tenemos personas disponibles para preguntas como estas para poder cuestionar pero honestamente me alegro muchísimo te puedo decir que he aprendido a mí me parece que yo había escuchado de un programa donde dueños de negocios ¿verdad? podían después que tuvieran su negocio aunque fuera dos años y sus impuestos y todo podían entrar en una casa como Rent to Own que es un programa donde le dan el contrato con el precio de la casa hoy vamos a suponer a 250 mil dólares ¿verdad? y la alquilas pagando vamos a suponer dos mil dólares al mes y tienes cinco años desde el día que comienza ese programa cinco años para para hacer una oferta para comprar la casa a los 250 mil que valía cuando hiciste ese contrato ok so hay varias creo que hay dos compañías está el hay una compañía que se llama Partners of America es la que ofrece el Rent to Own sí y hay otra más no me acuerdo el nombre ahora el hay que ver hay que leer ese contrato muy bien sí he tenido dos clientes dos personas que me han venido para ayudarlos con el refinanciamiento de la compra de la propiedad número uno es ver los ahorros porque cada cierto tiempo te suben el precio so cada dos años en dos años si no la compras en dos años te suben el precio de la casa el valor de la propiedad el valor de ese momento o sea sí porque yo lo he visto de cinco años y en esos cinco años hay que leerlo bien sí hay que leerlo bien hay que asegurarse que la inversión y la compra que estás haciendo número uno que sea la casa adecuada no te vuelvas loco sí porque tú una persona que no estaba contento con la casa le estaban dando todo tipo de multas a los camiones que es dueño de negocio tiene sus camiones al parqueo al frente de la casa pues la ciudad no puede le estar dando tickets el problema con el vecino hay que hacer hay que hacer su análisis bien donde se compra donde vas a estar y el contrato analizarlo bien para que no tengas ninguna penalidad y también muy importante seguir el plan que el loan officer o el broker o el lender que te ayudó te dé para que puedas comprarla en el tiempo necesario en dos años exacto eso es muy importante y es muy importante como hispanos como extranjeros no importa de qué país nosotros seamos cuando estamos aquí tenemos que regirnos bajo las leyes de este país y lo que me refiero es que en nuestro país si tú compras tu casa y tienes un cuarto de hectárea una hectárea esto y tú haces lo que quieras tú puedes cortar árboles tú puedes pintar la puerta de rojo para la navidad y de verde para la primavera aquí no se puede hacer eso no aquí no puedes añadir baño o esto ponerle terraza a la casa sin tener un permiso un permiso con el condado con la ciudad y lo menciono porque me gustaría decir que que no sucede pero más de lo que quisiera las oficinas de la cámara de comercio están aquí al lado de oficinas de la ciudad y les voy a decir que es una tristeza porque ellos tienen un departamento de personas que van a buscar oficiales para multar casas todos los días el trabajo de ellos es de manejar por estos vecindarios todos los días buscando que no esté en una combinación con lo que está sometido a la ciudad registrado como el plano y rápido que le tocan la puerta y le dan 30 días para que lo cambie o busque un ingeniero entonces si busca un ingeniero para que se lo haga última hora le va a cobrar tres veces el precio porque tiene una multa romper el piso hacer lo que hiciste sí desbaratarlo y si lo haces y te quedas con un buen secreto diez años después quieres vender la casa y tú dices no mi casa tiene cinco recámaras y tres baños pero está registrada como era de tres recámaras y un baño así que nada más la puedes vender como una casa de tres recámaras y un baño así que son pequeños detalles que como comunidad debemos saber hasta para pintar la puerta hasta para cortar un árbol aquí se necesita un permiso porque el palo de mango está tirando tanto mago que los pericos se mudaron a mi casa no se puede cortar caballero usted tiene que buscar el permiso y le da con los pericos de cosechar todos los mangos antes de que le den los pericos y nos reímos pero en realidad esas son las cosas con las que lidiamos diariamente así que venimos aquí porque es nuestro sueño queremos comprar nuestra casa así que te voy a preguntar una vez más por favor Pioneer Mortgage Funding estamos hablando con el caballero Mario Hernández que por supuesto él es parte de la membresía de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay si nos puedes decir de nuevo cómo se pueden comunicar contigo claro que sí me pueden llamar a dos números mi celular que es el 305-989-1560 también se pueden comunicar al 813-501-3079 que es la oficina 813-501-3079 y al website que es applywithmario.com applywithmario.com no nos podemos olvidar de eso se va a hacer bien fácil y las redes sociales Super Mario Mortgage ay por Dios con plata y todo Super Mario y no sé por si acaso todo eso se lo olvida ustedes también pueden ir pueden llamar a la oficina aquí a la Cámara de Comercio Hispana de lunes a viernes al 813-867-3550 y yo creo que no estaría además que terminaba con Super Mario con tanta tarán Gracias.